Muy bien, mejor Te voy a tomar uno de lado, uno de frente No pelees tanto con la pesa Deja que fluya y vos solo Metete adentro de ella, vamos otra vez Mejor, mucho mejor Muy bien, una vez más Te voy a tomar de este lado Mejor, muy bien Una vez más Más fuerte, quiero que Muy bien, otra vez Un poquito más explosivo Muy bien Descansemos Muy bien, muy bien